Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de prensa, tras un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo. Lo escuchamos. Las mesas sectoriales van a ser una dedicada al sector de la construcción, una al sector agropecuario y una al sector de la logística. Mientras que las mesas temáticas, una va a ser dedicada a todo lo que es el desarrollo de proveedores, asegurando la creación de cadenas de valor y la participación de las pymes argentinas en lo que son las grandes obras de infraestructura y las compras del Estado. La segunda que se va a focalizar en lo que es la creación de empleo para los jóvenes y para aquellos segmentos más necesitados de trabajo. La tercera que se va a dedicar a lo que es la capacitación laboral y la formación para el empleo. Y una cuarta que se va a dedicar a la formalización del empleo en negro o el empleo no formalizado. Esas cuatro mesas más las tres sectoriales van a estar conformadas, cada una de ellas coordinada por un funcionario del gobierno y conformada por representantes de los empresarios y de los trabajadores. Lo que quiero destacar también es que después de esta discusión metodológica, el Ministro Dietrich, con todo su equipo, hizo una presentación sobre los planes de infraestructura que está llevando adelante el Ministerio de Transporte, tanto en lo que se refiere a ferrocarriles de carga, puertos, aeropuertos, infraestructura vial e infraestructura de transporte urbano, de manera tal de ir cubriendo así cada uno de los 8 ejes del plan productivo. Hoy empezamos con el plan de infraestructura porque consideramos que es uno de los elementos más esenciales en la mejora de la competitividad y en la reducción de los costos logísticos. Empezamos. Buenas tardes, Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Ustedes dijeron, acordaron, algunos de los sindicalistas que participaron del encuentro dijeron que habían firmado, quería que si podíamos precisar eso, si se firmó un compromiso de que no va a haber despidos, y además falta muy poco para el 2017, digo, 40 días. ¿Hasta cuándo o a partir de cuándo podrían comenzar los despidos en función de lo que se acordó? No, a ver, para responder tu pregunta, cada una de estas reuniones que hacemos, el diálogo, después se produce un acta, digamos, donde las partes manifiestan lo que se ha dialogado, se plantea también la agenda de trabajo para las futuras reuniones. Entonces, ese acta que hemos firmado, se habla sobre el compromiso de mantener los puestos de trabajo, pero también de hacer todos los esfuerzos para la generación de empleo en la Argentina. Y esto es muy importante decirlo porque donde se ha centralizado la pérdida de puestos de trabajo en la Argentina ha sido principalmente en dos sectores, el de la construcción y el de la manufactura industrial, que mucho tenía que ver con la comercialización con Brasil, digamos. Entonces, poner el foco de atención y de cuidado en eso era una de las tareas. Por eso ahí hay una de las mesas temáticas que se está proponiendo, es una mesa sobre la construcción, y la otra mesa que se propone, que tendría que ver, perdón, una mesa sectorial, y una de las mesas temáticas tiene que ver con la generación de proveedores, digamos, que impacta mucho en el sector industrial. Le puedo redondear, digo, ¿hay fecha en ese acta, compromiso? Sí, no. ¿A partir de cuándo o hasta cuándo el compromiso de no despedir gente? Se plantea una fecha hasta marzo del 2017. Bien, así en detalles en esta conferencia de prensa, los temas abordados, algunos preacuerdos en este nuevo encuentro de la mesa de diálogo para la producción y el trabajo entre el gobierno nacional, la CGT y las cámaras empresariales. En cualquier momento, más noticias.